Estaban jugando wey, a lo mejor me puse a jugar este wey, un rato ¿Estaba en McDougall? Si wey, estaba con la JZ wey, creo que estaban jugando No, quien sabe wey, no, no, no he sabido que pedo con ese wey McDougall Ese wey no mames, lo tumba, no mames, que cabrón También tiene el martillo, el puto Mira, ya se me bajó la estamina wey, pero que me comí Se va, se va, se va, se va No les entregas el crato, pero que pedo Ahorita lo paro al puto, ahorita lo paro, mira Ahí lo paro, parale a la verga ¿Tienen las espadas del caos o que pedo? ¿La que wey? ¿Tienen las espadas del caos o que pedo? Más o menos wey, son las dos wey Mira, no mames, me cansé wey Son las armas que elegí wey, de un principio wey Porque se me hacían este, se me hacía más rápido el mono wey Ya se va, ya se va wey Ya te lo alcanzo el puto Esos wey no mames Amado, se le tripa como el gratos wey Si, no, esa fue la que le implementaron wey Verga wey Esa fue la que le implementaron, le implementaron dos, tres movimientos nuevos wey Eso está chido wey Ah, no puedo subir por aquí, me lleva la verga De verga, ¿dónde está la subida? Verga, ¿cómo subo allá arriba? Por ahí wey, está en la rama wey No, eso no me dejan subir No, eso no me dejan subir Deja de la vuelta mejor wey A la verga wey A la verga wey A la verga, no mames No mames, no mames, no mames No mames, me desmayé wey Qué pendejo soy wey La cagué wey No mames, qué wey soy Compa, ya lo van a matar wey ¿Dónde está? ¿Están cerca? Sí, 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 sí ¿Cómo te avientan? No, Dios, verga No, Dios, verga Ayer ni jugué en Metal Gear Ni nada wey No mames No, Dios, verga ¿Qué es lo que apuró esta madre? Verga, no lo alcancé wey Se va a ir el puto No, ese wey ya no sé qué pedo Vea, es que se hizo berrinche wey ¿Quién? ¿La duda? No, no sé por qué pedo Ya me quedé este Mejor wey No había mucha gente jugando wey Aparte dije Dije ya, pinche me jeo Me metí un rato wey Pero todos estaban en su pedo wey No había buen internet Dije ah, me salgo y ya de rato me envié una McDougal wey Pero Igual no dije Ah, ¿pa' qué? Vamos a jugar este Ay, intenté Te digo Hacer esto wey Bajar el Resident wey No, no pude wey Más bien este No, no me salí wey De mi Perfil ¿Qué chameaste hoy wey o no? Nada wey Nada, nada Hasta mañana Mediós Señor Juntos Juntos A ver Tengo una trampa wey Na loco ¿Dónde la nieto? Tengo una trampa wey Noooo ¿Dónde la nieto? ¿Hay que se puso? Se puso celosa ö Hola, no, acá. Hola, güey. Mi esposa viene un putada, güey. No, no, güey. Yo le digo, ahí está su esposo, le digo. Digo, ¿cómo, cómo, cómo me va a andar acá tirando el perro? La onda. Su esposo, le digo, así, le digo. Yo me llevo bien con ellos. Digo, pues, una onda, güey. Y dice, ay, sí, hola, güey. Y yo, no, 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 no. Chale, no, güey. Bueno, pues es que ya no sabe, güey. Hola, güey. Puta madre, todavía no se muere este cabrón, güey. Ya llevamos rato, güey. Este... ¿La compraste digital, güey? Sí, güey. ¡Ah, su madre! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡Se están tomando! ¡Se están tomando! ¡Ah, su puta madre, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Qué mamada, güey! No mames, te cansaste de librar, güey. Un güey trae para todos, güey, creo. ¡Viene para abajo! Yo estoy tentado en usar la espada grande, güey. Está chida, güey. Yo cuando lo compré, me gustó la espada grande. Sí, estoy tentado de usarlo. Creo que es una de las mejores, güey. Esa y la lanza, güey. Esa y la lanza, güey. No, 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 no. Lo tengo que tirar, lo tengo que tirar, lo tengo que tirar al puto, güey. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, se le aplique al puto, era... Hale a la verga, güey, lo tire, güey. A huevo, güey. Ya, que se muera, güey, no mami, ya duró un buen, güey. Abajo dice, se supone que ya está, güey, las últimas, güey. Paz, güey, no mames, qué buena se la pegué, güey. Oh, esa madre hace que tenga más estamina, qué pedo, güey. No mames, qué putiza le estamos poniendo, güey, no se mueve el puto. No veo ni madre. Hay que decirle al... Hay que bajarlo, no, güey. Hay que decirle al... Al MAD, güey, que se compre el de Bloodborne, güey. Así, güey. Para jugarlo, güey. A mí me dio ganas de jugarlo otra vez, no mames, sigue en el top 40, güey, no mames, güey. Dice que lo tiene, güey, dijo que lo tenía, güey. Sí, pero hay que decirle, güey. Así que lo volvemos a jugar, güey. A mí me hartó, pero ahorita ya me dio ganas de jugarlo, güey. Y a mí también que es igual, güey, me dieron ganas de jugarlo, güey. Estuve tentado el sábado, güey. Ahí está, ahora sí le tenemos que darle a su madre este, güey. Ahí viene. Sí, me dejas bajarlo, güey, a ver si... Es que creo que necesitas el Monster Hunter 1, güey. Creo que sí, creo que sí lo tengo, güey. Sí, pero usted sí está... Fíjate que un chingo de gente lo juega, güey. Sí, un verguero, güey. Yo pensaba que no, güey, pero... Siempre hay gente jugando esta madre, güey. Y un chingo de latinos también, güey. No mames. O sea que sí es, este... Es DLC, entonces. Sí, sí, es como un DLC, pero aparte, güey. Como un juego DLC, güey. Es totalmente un juego aparte, güey, pero... Pues es DLC, güey. Es de la continuación, güey. Ah, no brincó, güey. Me tapó ese pendejo. Ya mueres, hijo de tu puta madre. Tal vez es esa madre, güey. El sábado fui por libro, güey. Ya regresé bien tarde, güey. Estoy vendiendo bien, güey. Ay, me la ganó, güey. ¿Cómo? ¿Estás vendiendo bien tarde o cómo? No, 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 que fui... Fui el sábado. Fui por libro, güey. Ya regresé tarde aquí. ¿A qué hora, güey? Ahí está, cabrón. No mames, si aro, ¿verdad? Regreso. No, a las ocho, güey. Ah, no, pues ya. Ay, no, regreso todo mamado, güey. Sí, güey. Nada, sí llegué a dormir, güey. Ya lo mataron, ¿no? No, mames, lo capturó este cabrón. Ah. Bueno, pues ya ni pedo lo capturó. ¿Qué si lo captura? ¿Qué pedo? Te dan más cosas, güey. Pero según la misión me lo pidió que lo matara, güey. Y ya lo capturó, güey. Pero creo que es mejor capturarlos, güey. Te dan un chingo de cosas, güey. Sí, güey. Luego el viernes me sacaron de una escuela, güey. Ya estaba enseñando, güey. Y que me sacan, güey. ¿Quién te sacó, güey? El director, güey. No, mames. Y con la subdirectora me veía el chance. Y dice, sí, pásale. Y este... Y ahí llevaba como cinco salones y que llega el director, güey. Y dice, no, 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 no. Dice, este... No, no puedes hacer esto. Y digo, no, pues ya hablé con la subdirectora. Y dice, pues, ¿y el director? Y dice, no. Dice, retírate y que me sacan, güey. Pfff, ni pedo. No más. Si no hubiera entregado libros mañana, güey. Ni pedo, güey. Ni pedo, güey. Oh, mames, pinche, güey. Y esa escuela iba a estar perrona, güey. Iba a estar chingona. Estaba grande, güey. Güey, pero esto de mañana te lanzas, ¿no, güey? Pues sí, güey, pero pues tengo que otra vez buscar escuela y me enseñar, güey. Y si me dan, güey, hasta el martes se entregó, güey. Mmm, ya, ya te entendi. Sorry. Órale, no, sí, mejor los voy a capturar, cabrón. Así que, ¿crees que has encontrado tránsito para Belkan? Sí, señor. Absolutamente. Comandante, no estoy segura de lo que está pasando. Belkan es una criatura formable y tiene un efecto increíble en otra vida en el nuevo mundo. Como comandante, me gustaría asesinar la situación con mis manos. Pero... El Magoogal de Pari, güey. Y luego se pone mamón el güey cuando va perdiendo, se pasa de verga. Es que no ayudan. Dice, güey, no, te lo voy a sacar. Siempre se lo llevan, güey, que le hacen la mamada, güey. Y luego se pasa de verga, güey, cuando te dice... No, güey, pues nomás estás pepeando, güey. Es lo único que hace, es que no sé qué. Nomás sabes usar esa pinche, no sé qué. Y me acuerdo el día que... Creo que tú... Ah, no, el Soler, güey. El Soler le dijo, güey, a... A la Yes, güey. Que debería de aprender a disparar, güey. Y dejar de usar las granadas, güey. Y el Magoogal... No, güey, pues es un juego, güey. Que cualquiera puede usar lo que quiera, güey. O sea... Si tú te sientes bien usando eso, pues no hay problema. Y dije, ah, sí, es una pinche pano, chata huevos, güey. Y todos se sienten de la misma manera. Y me iba a decir, güey, si eso lo hubieras dicho a la pinche Jessy, güey. Cada que juega deja de usar tus putos granadas. No es cuando hay trabajo que esté hecho. Dile, güey. Pues pasa de verga, pinche Magoogal. Es parte de este ecosistema. Como hundadores del nuevo mundo. Muy, muy bipolar, el vato. Sí, güey. Es muy, muy inestable, güey. No me acuerdo que cae en una party. No me acuerdo cómo llegué. Y el chiste que hasta estaba en nava, güey. Y ya me dijo el espectro. ¿Qué pedo con el Magoogal? Y ya dicen, güey. No, dice ese güey. Es en puta. Dice ese güey. Se puede todo loco. Ah, sí? No mames. Se puede todo loco, pinche. Y sí, güey. No me acuerdo de la vez que le empezó a aventar tierra al nava, güey. El nava ya ni decía nada, güey. Es que a ese güey le gusta andar castroso, güey. Pero no le gusta que lo castren, güey. Que lo castren, güey. Que lo castren, güey. Que lo castren, güey. Y ya hacen puta, güey. Y cuando en mis streams como andaba chingue chingue, güey. Y cuando le dice lo mismo en el suyo. No, no te pases de verga, güey. No, no haces puto, güey. Estás en los míos, güey. Es un juego, güey. Con lo que le digo a todos. Es un juego, güey. No hay pedo. Ay, güey. Ya vaciaron todo aquí, güey. Ya no hay gente. No mames, qué pedo. En este juego. Ya el pinche Julián ya no juega a Metal Gear, güey. No mames. No, güey. Ya puro GTA, güey. Y luego ya anda en Paris casi siempre, güey. Ah, ¿estás jugando GTA? Sí, güey. GTA, güey. Siempre anda en Paris, güey. Y sí me dijo, güey. Sí me dijo que este... Pero... Más me las llevo todas estas. Cuatrocientas, bien. Ahora cultivamos... Miel. Ahí está la verga. Vamos por otra misión, compa. Pero antes... Me falta... Verga, 217 nada más. Así es, mi querido Big Snake. 1986. Vamos a meternos a esta, a ver qué tal. Rango 9 o superior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás todos? Estaba el Dragon, ¿no? Jugando, güey. Sí, güey. Dile al güey que lo baje, güey. Ahorita lo jugamos. Es el Dragon. Oh, qué loco ese güey. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum, tururururururuuu. No se puede ir. No se puede. No se puede. Oh. Puedo pedirle auxilio. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Móvese, wey, ¿qué trae en los brazos, wey? No sé, wey, trae como unos guantes de Vox, wey. Sí, como unos guantes, ¿no? Deja, pido ayuda, wey, porque va a valer verga esto. Yo solo con las pichas navajitas no voy a poder, wey, no mames. Sí. Los últimos estos, wey, que han estado entrando, wey, no mames, pichas monstruos de poner una putiza, wey. ¿Dónde está el, wey? Ahí está. Sí, trae unos guantes de Vox, wey. ¡Esta madre! ¡Ah, la verga! No mames. Se dice que no toques a esa madre, ¿no? Ajá, wey. No, wey, se tiró. ¿Qué pedo? ¿Por qué se tiró, wey? Por qué me... Ah, se fue, wey, qué mamada. No mames, se fue otra vez. Ah, era aquí lo agarro, aquí lo agarro y la guachera. ¡Oh, man! No se fue, wey. Ah, le fallé. ¿No te llegaron a ayudar, wey, oye? Ahorita ya vienen, wey. Deja que, este... Vean la señal. Ah, lo detuvo, lo detuvo, lo detuvo. Ahorita me dice ahí cuando entra un vato, wey. Cuando alguien aceptó mi... Mi invitación, wey. Sale... Ahorita te digo a dónde sale él. Ah, su madre me tiró otra vez. Mames, bajan un chingo, wey. Man, dos. No, dos. Como no tienes que decir? Pumada, wey. Ah, no mames Me pegó otra vez No, si voy a necesitar la espada Con este wey Vamos por la espada a ver que tal Calle ese wey Está contigo Dice pura tontería A la McDougar A la McDougar Está jugando este El MGO Vamos a ver Está verde aquí Me llevo esta Tiene que sumar Nadie ha entrado Diablo, pero nadie quiere entrar a mi partida Esta no la sé utilizar muy bien Wey Ah, ahí está, ya entró un wey, ya entró un wey Bien ¿Qué hubo le puto? Ah, putos rugidos wey Ya entró un wey, lo bueno que ya entró uno No mames, este bueno mames Quítate la verga Ah, no mames, este puto Salme ese puto Ay wey Corta del culo ¿Dónde está mi compa? ¿Ya llegó? Ah, ya llegó Nighthack Al con nocturno Esto es todo pinche al con No lo dejes ir copa Sí, se lo dejó ir Sí, piquemos piedra Es que no mames, todos los materiales Este, los usa algo de tarde o temprano Sí, sí me acuerdo Pero tienes que ir recogiendo todo ¿Es que no me da la chance de deslizarme? Ahí está Ah, no se es mamón Ay, no hacen los putos cortes como debe A su madre me voy a terminar chamuscando Ahí está, ya tengo el corte ¿Qué duro durmió? A él, compañeros A él A él A su madre, nomás me vieron los pendejos Oh, sí, sí, sí Era, era, era Triángulo Vierga, eso me olvidó Eso lo voy a enseñar No, no, no No puedo, güey No, no, no ¿Y entre otro buen? No, no, no Todos somos dos No, no 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 Desinstalarlo, güey Lo desinstalé a la verga Ya Ya Otro A ver si el próximo año le sigo, güey Ya Lo desinstalé a la verga Seguirá, no No El próximo año le sigo, el próximo año le sigo, ¿verdad? No 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 Y se me fue, güey Al lío verga, se fue Así nos va a costar más trabajo Matarlo, güey, no mames No mames, que ¿Cómo huyó el hijo de puta? No mames, lo apesco, güey Verga, güey, que verguiza le puso No, le quito casi nueve mil, güey Vamos, vamos No mames, que madre esta, compadre No mames, que madre esta, compadre Que madre esta, compadre ¿Y se me va? ¡Ajajajaja! ¡Ay, no ve! ¡Reduime, compadre! ¿Revivió este compadre? No mames, que güey No voy de aquí, güey Me revivió, güey Me la paso en el piso Me la paso en el puto piso Ah, pues el McDougal también tiene el Bloodborne, ¿o no? Creo que ese güey no, güey Sí, güey, dijo que sí, güey, que lo había jugado, güey ¿La madre sí? Sí, güey, lo debe tener en sus juegos, güey El que sí dijo que lo tenía, era el mouse, ese güey sí dijo que no lo tengo Ese güey sí Verga, se va de lado a lado, este cabrón Ah, se me olvidó que estaba esa madre Esto estuvo chido, güey, cuando lo podías hacer en el Fistwhacker, güey Estaban los monstruos Sí, güey, a las misiones de los... como tales, algo así, ¿no? Esas madres Dice que tengo poder Nitro, ¿qué pedo? Algo quiere mi pinche perro, güey Y estaba chido ver al Snake utilizar su arsenal, ¿no, güey? Eh, güey, la neta la movilidad del Walker estaba chida, güey Sí, güey Güey, pues ya era, ya era, ya era la movilidad de... De Phantom Pain nomás que menos, este... Ya era la movilidad de Phantom Pain Menos fluida, güey Menos fluida, ándale, eso, güey Sí, le metieron el agachado para poderte acostar, güey Sí, güey Ay, me lo pegó No mames Esta madre Casi no me acomodo con la espada, güey ¿Quién está? Ah, ¿está Cinnamon? Oh, no, sigue ese, güey, sigue Nomás hay un vato aquí, güey No, le quité un poquito a poca espada Un poquito más con la pinche de... A la otra madre, güey 180 Ay, güey, le está quitando un chingo bien, bien, bien Se dice que va a salir el juego de la supercampeana, güey No seas mamán, güey, ¿cómo va a salir esta madre, neta, güey? Sí, güey, ya está llegué a un play, güey ¿Y esa mamada, güey? Dígate que a mí no me gustan los juegos de pucha, pero... Pero, o sea, sí se ve como comprometedor, güey No mames Bueno, ya estaría cuestión de verse Sí, güey ¿Dónde lo viste, güey? ¿Viste el trailer o qué pedo? Y este... Ajá, güey Bueno, el gameplay, porque fue un gameplay que liberaron, güey El gameplay Oh, güey Pero nadie se le esperaba, güey Todos se quedaban como peticos, güey No mames Son los supercampeones, güey ¿Quién oído los supercampeones de morro, güey? No, güey Te tardamos una semana para que llegara la portería, ¿no? Oh, bien emocionante, güey No mames Se pasaban de verga, güey Y lo más cagado, güey Que el güey burlaba a dos, tres güeyes Así, pa, pa Y todos así como No, me burló No puede ser Y seguía avanzando, ¿no? Y salían adelante Ajá, y de repente Ya llegaban otra vez a la defensiva, güey Bah Sí, güey Y tú qué pedo, güey Y luego decías Güey, pues a cuánto se ha burlado, güey Que pasaba uno Pasaban tres, güey Todo el puto equipo Y aún así no llegaba el vato, güey Todavía le faltaba un chingo, güey Sí, güey Pero todo el mundo bien emocionado Con el tiro del halcón, güey ¿Qué tiro del halcón? Ah Yo de morro, güey, no me Yo sí me la creía, güey Sí, güey Pero no, luego Ya de grande, güey Ya te pones a pensar En todas esas mamadas Y dices, chale Incluso en los caballeros Del zodiaco, güey No mal pinche El chirú, güey Que se pica los ojos, güey Para ser más cabrón Dices, vete a la verga Sí, güey Dice, oh, dice Así cantaré la batalla Así que no me lo tocas No lo puedo Encer, maldita sea Oh, me picaré los ojos Yo cuando vi eso Dice, a la verga No mames Pero ya hace chingón No, de por vida Pero ya según le curan Los ojos Y no sé qué verga, güey Pero aquí mismo Pelea con los ojos cerrados Sí, mo se los pica, güey Sí, güey ¿Qué pasa de verga? Verga, algo quiere mi perro, güey Sí, ese fue Ese es el más pendejo De todos, güey Imagínate, el de verdad No, mames Es un futuro de frío Ah, digo, de calor Ah, no, de encima de esas Y tiene los ojos A la verga Para que mi cuerpo Este, se acostumbre Al calor Sí, güey Oh, estaban muy pendejos Estos güeyes Dígate que hasta Hace, que fue Como un año, güey Que vi un video, güey Del porqué De los caballeros Del zodiaco, güey Y ya, ya le entendí Más o menos a la historia, güey No le entendía, güey Sí, está Está mamona, güey Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Mira cómo es que pendejo Ya, al final Todo el mundo pensando Que Sauri se va a casar Con el Con el Con el Con el Seña Me gusta una Tú sí viste Slam Dunk Slam Dunk Me suena, güey Una de base Una de Básquet, güey Oh, ya Sí, 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 sí El de las camisas rojas, ¿no? Ese, güey No, está bien Perrón Esa serie, güey Este güey Nomás se la pasa Explotando Bien, bien, bien Mátalo, mátalo Nomás me sacó Le cortaron la cola, güey Que ni vi Oh, ya la vi ¿Cómo se sabías que en el Metal Gear Rising Te rifas con un Ray En el juego? ¿En el Racing? Ajá, se rifas con un Ray, güey Con un Metal Gear Ray Ajá, simón Al principio, luego, luego ¿Sabías que le puedes cortar la cola, güey? Sí, güey Sí, güey Ese pinche Ray No es una mamada Todo el juego, güey Está bueno, güey Y este Era, no mames Le iba a quedar poca madre Al puto Kojima Neta, güey Yo no sé por qué El vato no se No se animó, güey ¿Sabes cómo hubiera quedado? Sí Como un Dark Souls, güey Neta, güey Bien perrón, güey El Gameplay de la E3, ¿no? Ajá, ese, güey Sí, ese Ahí me encantó Ese pinche Racing, güey Dije, no, no mames Este pinche Kojima Se la va a rifar, güey Ay, ya, ya Se va a morir este hijo de puta No, pues fíjate Que no me convenció Esta pinche espada, güey Estoy en combate Ahí está Voy por mis armas, güey Estas no me laten Alla Alla Ah chingada Miguel entró wey Miguel entró ¿Quién es Miguel? Vamos a ver si ayuda el wey Porque ya casi termina la pinche Misión Ah te encontré perro Encontré al puto ¿Cierto que se murió el COVID Ryan wey? No mames neta No mames ese wey Ese wey me latía wey Y aparte fue bien famosos wey No mames en los 2000 no Bueno por ahí en esa época Ah su madre Se murió el COVID Ryan Que mal pedo Es que en un avión nada Ah no pues entonces que chido wey Si wey porque pues ya ni modo wey No mames Ese wey se puso más rudo ¿no? Ven para acá perro Si no quedalo compa no quedalo No pendejo no lo quedo No traje trampas No traje trampas No no traigo ni una puta trampa wey Mal pedo wey Verga este wey no mames Y no se muere No se muere No se muere No se muere Ah estoy lleno de esa madre Bien, 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 bien Verga, a ver a qué horas, güey Bien, compa Sí, sí, porque eso es lo que hacemos Llegamos y matamos monstruos, a la verga Son los últimos en su especie Y les damos en su madre Inche huevos de paso de verga A ver, a ver, necesito Ah, sí, le voy a dar de comer a estos perros Bueno, que según ya tienen, güey, no sé qué chingados Ya les di, güey, neta No sé qué quieran Y listo Ahí está A ver, deja, voy a darles de comer a estos putos perros A ver, deja, voy a darles de comer a estos perros Ay, güey, ¿quién está jugando ahorita, güey? No sé Que se me cae mi pinche laptop A ver Joya impasible Un adorno con duración de objetos Ah, aquí para que me den una puta corona va a estar cabrón Neta Entonces mañana, ¿qué te lanzas a otras escuelas o qué, güey? Sí, ya tengo que buscar historias, güey No mames, que desmadre, güey Sí, pero la semana pasada, güey, esta semana me estuve viendo bien, güey, neta, güey No me puedo quejar, güey Chido, güey Estamos de la mitad de ahí ¡Herold, ¡catástrofe! Abate, tres dragones ancianos, rango alto Abate, tres dragones ancianos, rango alto Acepta poder absoluto A ver, tengo que aceptar esa misión ¿Cuántos pinches? ¿Dónde estas me darán? ¿Cuántos putos monstruos serán? ¡Cantos pinches! Live A ver, veámonos Ram 7 RC 90 Chinga El mío es 741 Rango Maestro 6 Ok, ok, ok El equipo deseado Aquí está A la cuchilla de Vespiod Narcula Un caso de licina No, no no Um.. 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 .. Um.. Vamosísimo, Monster Hunter. Está más o menos, güey, no está... No está mal. Ya, ya cuando le agarras, está tan retenido el juego. No mames, ¿qué haces estos cuatro güeyes? Me falta, güey. Qué raro. Qué raro, compa. A ver, vamos a enfrentarnos uno más. Uno más. Rango maestro, encargos. A este pendejo. Terminar. Sí, en el Facebook, ¿cómo me salen un chingo de gameplays, güey, de Monster Hunter? No mames. ¿El Metal Gear no me sale nada? A dos, sí, güey, me salió uno de un güey que estaba, este, jugando en Metal Gear 1, güey. No mames, ¿más? Sí, güey, ya quiero comprar mi capturadora, güey, porque este, el viernes en la noche, o el sábado, no me acuerdo que día, me traje mi Play 3 para acá, güey. Ya estaba viendo qué juegos había, güey. Pues no mames, ahí tengo el de Metal Gear 1, güey, en el PlayStation 3. Dije, lo voy a jugar. Dije, lo voy a jugar. Sí, sí, sí. No, dije, lo voy a streamear mejor. De pronto la puta vídeo capturadora, te voy a buscar, a ver si no hay una internet barata. Puede ser, no sé si se ve en contra. Un T-Grex en un nuevo mundo. Solo hemos explorado una pequeña fracción del continente. El nuevo mundo es enorme. ¿Quién sabe que hay que ver? ¿Qué? 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 ¿Cuánto...? ¿Qué? Es el puto monstruo. Ahí está, ahí está, ahí está, atrás. ¿Que? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, güey, aquí hay menos Ay, 15 Llevo casi la mitad No está bueno Bien Lo encontramos Lo encontramos Qué pedo No mames Me siguió el puto Sigamos bajando Sigue bajando Sigue bajando, compa Ahí está, ahí está Ah, pues hoy es domingo, ¿verdad, güey? No mames Qué mamada Qué pedo, ¿dónde me dio esta madre? A ver, a ver, a ver Oh, ya Llegamos Tigrex Pinche dinosaurio dragón Ese dragón va a caer hasta el tío Mames, qué pedo con el otro Ya sabes, los tichos japoneses y sus nomadas Lo mató a la verga No mames Tu pinche avatar se parece al solido, güey No le quise poner cabello, güey No encontré un buen cabello Ahorita voy a ver si le puedo poner uno, güey Creo que sí puedo, güey Creo que sí, todos mis personajes tienen parche, güey Casi todos, güey Todos los juegos, güey Si hay un puto parche, güey Y se los pongo, güey Déjame comer, cabrón Hijo de tu puta madre No seas mamón Ah, chinga tu madre, este güey, eh Me dejé pegado el auxilio, güey El solido, a ver qué tal será No te voy a ver Ahí nomás porque en el Dark Souls no se les puede poner parche, güey No, mames, no les pongo un puto parche Tum, tum, tum Creo que entró un güey rápido Estoy viendo Perra Gómez, que pedo. ¿Ya ves cómo se murió el Kobe? No mames. ¿No mames, neta? Si, güey, si es neta, güey. Kobe Bryant. Yo odiné mucho que lo vi en un partido, güey. Estaba viendo un partido de baloncesto. Y vi que estaba ahí de este... Pues si, güey, de espectador, güey. No tenía mucho, güey. Y ya desapareció el cadáver. Ah, Dios. Ah, sí me haces el aire. Ah, sí me haces el aire. Ah, Dios. Mames, bajan un verguero, güey Me las gana todas, güey ¿Qué pedo? Me las gana todas, güey No seas mamón No mames, iran... ¿Cómo haces esa mamada, güey? Pasa de verga No seas mamón... No seas mamón... Apenas lo toco, güey Me tumba el hijo de su puta madre Te manda la lona en tu cunda Sí, güey Y todavía está piedra, güey No mames No seas mamón... No seas mamón... Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga No seas mamón... 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 No mames, nadie se ha metido Me va a matar este güey, vas a ver Oh, no, está para entrar Se apresura el cabrón Eh, eh, dale su madre 1920, bien Nomás hay que ver, quizá le puso No, 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 no ¿Por qué se huyó? ¿Por qué huyó? No mames, me dieron ganas de jugar con dos jugadores, no mames esa mamada, está ahí en un video de la pelea con el Baddur, oh ya no mames, ese pinche Baddur que buen personaje wey eh. Ya tú, tú fuiste el que me dijiste no, que la Freya está más buena en el videojuego wey que en la vida real. ¿Sabes aquí yo digo que se parece wey, viste la película de a estos weyes de Deltil ¿Hablen wey cuando son motociclistas? Ah, ya sé cuál dices wey, a la ruca del chile no, esa wey, a esa ruca wey se parece wey. Cierta wey. Y esa vieja está chida wey, creo que es la tía Mei o algo así wey. Sí wey. El Spiderman. Y se mamaron, ¿cómo va a ser la tía Mei no mames? Sí, todo el mundo dijo no mames piche tía Mei, está bien sabrosa. Se supone que la tía Mei es una viejecita este... Una viejecita bien cascada. Ajá, bien cascada de acá wey. Luego luego dije no mames hasta el Iron Man, se quiere tirar a la tía Mei. No mames, llegaron dos Dual Blaze. Ah no, nomás un vato. Su madre este wey, eh. Su madre este wey, eh. Su madre. No mames, que le cortó la cola a este vato, no mames, se lo dejé, eh. Se lo dejé ya para cortarte, no mames. Su madre. Pura me pinche pollo. Lo dejé ya para cortarte, no mames. ¿Qué es esa mamadra? Corre para todos lados, ira, ira Ahí viene, güey Se da un putazo Y mamaste, güey ¿Me mandaste algo o no? Nada ¿Por qué sonó aquí mi celular? Bien, bien, bien Otra vez hasta acá, güey Le va a dar un coletazo y ya ¡No! No seas mamá Me brincó encima, güey ¿Qué mamada fue esa, güey? A este güey no creo que le dé mucha batalla ¿Qué? ¿Qué es eso? del guasón del guasón el guasón ah, el guasón no, pero del guasón del guasón, el guasón el guasón, está raro ese nombre Paco ha entrado a la misión bien, Paco, entró Paco tengo a Miguel y a Paco ah, no, Miguel era el otro este 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 ya tengo todos bien ¿qué hace? Ese wey no esta peleando, una de verga, mira, esta ahi como penejo esperando, mira Si estoy viendo wey Ah esta esperandome el wey, así como, no mames wey, muévete Que chingado esta esperando esa cara de verga ahi Acción, acción Ah se fue Y ahora si ya viene el vato atras de mi wey Bien, le toco aqui Véganse chicos, vamos contra los policias Te voy a subir ¿Quién wey? Subas wey Véganse chicos, vamos contra los policias Véganse chicos Vamos contra los polis Polis ¿Por qué te ríe wey puse su nombre? ¿La mandó del grupo o como? Ah no, el de los ultras ajá Bueno ya se puedo matar a este cabrón, porque lo mas seguro es que me mate Ah ya se, ya se, ya se, ya se Ya pongo una trampa Ah que pendejo ¿Se quedó trabado ahí o qué pedo? Sí, güey, qué pedo Es que venga para acá, güey Deja filo mi navaja para que se hagan de trampa No, no sé si se puede, está mate, mate Yo estoy aquí con un pendejo, güey Vamo a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Tony Soler El Tony Soler El Tony Soler ya no juega MGO Ya nos abandonó Estamos abandonados ¿Qué pasó el Tony Soler? ¿Qué pasó el Tony? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien Ay cabrón que este wey me va a matar ¿Qué juego de esto sería? El Monster Hunter wey ¿Y si está bueno? Pues no está mal verdad Está entretenido Y más si lo juegas entre varios está mejor ¿Qué te vas a meter al MGO o qué Tony? ¿Qué te vas a meter al MGO o qué Tony? Creo que ya se quedó dormido wey No mames tan rápido wey ¿Qué te vas? Oh Un以jo milagro que entran estas No, se envió de party que está jugando MGO con este, con los policías, dice. Ah, es el papu y todo eso. Ah, no sé. No sé, a lo mejor yo ahorita me meto después de que acabe esta partida. Tengo que matar a este mono. No sé, el compañero que me tocó está como medio güey. Dice, me lo iba a comprar. Lo vi en una... En una... En el Sex, no sé si la conoces. No, la de esta no. En la tienda de juegos usados. Ah, es que tú vives de aquel lado, ¿verdad? Sí, güey. Es una tienda donde venden, este... Dedicada a pura tecnología usada. Juego, celulares, cosas así. Pues de este al Bloodborne, te recomiendo el Bloodborne, güey. Es que el Bloodborne ya lo tengo. ¿Eh? El Bloodborne ya lo tengo. Ah, estamos a darle. ¿Ya lo pasaste o no? Ya, solo una vez. Oh, ya, ya, ya. Lo tendría que descargar. Luego lo voy a descargar. No, no, yo también lo... Ya lo borré. Quizá me lo tengo que descargar. Ahí está. Es que este Bloodborne no está mal, la neta, para jugar entre varios. Ah, ese güey lo tumbó. ¿Qué es eso? No, mames, si no se muere, güey. Ya muere, tijo de tu puta madre. No, mames, qué buena onda, güey. Va a haber una exposición, güey. En el metro de la raza. En el metro de la raza, güey. Pero va a ser de... De HR. Este, de ahí, güey. El que hizo los diseños de alguien, güey. No, mames. Sí, güey. Ah, mames, qué chido, güey. Me queda una vuelta, güey. Solamente para raros como yo. Está bien, Grecho. No, güey, yo siempre he dicho... Algunos deben sentarse como es, güey. A mí cuando me dicen... Ay, no mames, te gustan los gustos, esos de niños. Sí, también tu puta madre es para niños. La neta, güey. Será quien tiene sus gustos y todo, ¿no? No sé. No sé si tienes razón. Por eso a mí cuando me dicen... Hay pinches otakus que no sé qué. Ay, cállate, güey. Cada quien ve lo que se le da la gana, güey. Pero, bueno. Pero eres otaku otaku acá de los de tu almohada, ¿o qué pedo, güey? Tu almohada con una waifu ahí. No, yo soy friki, güey, de juegos. O sea... De caricaturas, la neta, casi no. Pero sí, luego, por ejemplo, cuando les digo... No, que todavía es Dragon Ball. Ay, no mames, güey. Pinche otaku. O sea... Ay, no mames. No ser otaku, güey. Mírate qué raro. Bueno, yo, todos los que me junto, o sea, son... También les gusta el Dragon Ball, güey, ¿no? Y güeyes ya grandes y... Vienen en su pedo. Y hay güeyes que también son bien acá, bien de antro y... Y viejas y aún así les gusta Dragon Ball, güey. Sí, Dragon Ball es cultura, güey. Gacho, güey. Pero nada como el Shiro que en vez de que cierren las hojas se las quitan. Es que el... Es que el... En vez de cerrar mis ojos me picaré los pinches. Para elevar mi cosmo, me picaré los ojos. Y algo de los picas, güey. Tú no mames, güey. Mejor que use una venda. Pinche Shiro, güey. Se pasa de verga. No, pero tú alguna vez viste los caballeros del Zodíaco, güey. No, no me gustan. No, pues... Es que... Bueno, no, no, reitero mi respuesta. No puedo decir que no me gustan porque nunca los he visto. Bueno. O sea, en su tiempo pues era lo que había, ¿no? O sea, para ver. Entonces, la historia era así como que interesante. Y... Ay, que no sé. Y esto, güey. A ver, ¿este güey lo va a capturar o qué pedo? No, no lo va a capturar, güey. No le pongan mis bombas. Pero es que hay una escena, güey. Donde al güey, este... Al Shiro le están dando en su madre. Así, bien cabrón, güey. Un vato, güey. Y dice... Dice... Para... ¿Cómo? Ah, no. Que está peleando contra Medusa, creo, güey. Dice... Dice... Para poder lograrla. Para vencerle algo así. Tendré que quitarme los ojos. Y... Ah, güey. Se los pica, güey. Y el vato se queda ciego, güey. Y todo es así. Ah, no mames. Me parece que se ponga una bendita o algo, güey. Decidió... Él se va a los extremos, ¿no? Sí, güey. Imagínate, güey. Aunque lo sea rara, güey. Digan a Dios que no era una vieja que se quería echar y no podía, güey. Si no... No, no mames. Me quitaré la riata para... Para poder elevar mi cosmos. Tú no mames. Verga, 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 güey. Sí, ese pinche chido se pasó de verga. Sí, güey. Y entra otro güey a la... De esta, según... A la partida. Nada, pues yo de anime sí... Sí veo mucho. Bueno, veía más que nada antes. Y juegos, pues también jugaba, güey. Pero juegos... Empecé a jugar más juegos cuando llegué acá, güey. Allá en México casi no... Bueno, sí jugaba, pero era poco, güey. Me la pasaba más en la calle, güey. Patinando, jugando básquet. Ya siempre he sido de juegos, güey. ¿Sí? Mis papás se arrepintieron de comprarme el Nintendo NES cuando era chiquito. No, mames. Eh, no, yo consolas siempre voy a abrir en mi casa, güey. Si dejan de existir, computadora. Ah, sí, a huevo. Órale. Ya, que se muere este cabrón, hombre. Ya, ya, ya. Ya está la madre. Nomás somos dos. Ah, güey. ¿Quién lo tumbó, güey? No, mames. Ya, muere este. Yo el que tengo ganas de comprarme es el Switch, güey. Pero nomás por el de Mario Maker. Ah, yo ya lo parté. No, mames. Sí, güey. Me lo dejaron en... ¿Cuántos serían dólares para que me entiendas? No, no. Tú, tú, tú. ¿Pesos sí te la puedes? Ajá. Dos mil setecientos pesos, güey. Ah, no está mal, güey. No, mames. ¿Cin cincuenta? No, lo único que no trae es caja. Oye. Yo nomás por eso me quiero comprar el pinche este... El Switch, güey. Nomás por ese juego. Y chance el de Zelda, el de Breath of the Wild. Y ya. Son los únicos dos que... Me gustaría comprar. O jugar, más bien. ¿Qué traes, güey? Güey, es que es un pinche meme, güey. Lo voy a subir al... Al grupo de los... Para los dos, güey. Ajá. Pero le voy a poner, güey. Es que necesitas verlo, güey. Para que te dé risa como amigo. Le voy a poner este... Le voy a poner... Cuando me dicen... No. Le voy a poner... Estás en el pinche lagoso. Le voy a poner abajo el lagoso, güey. Pero sale un pinche personaje del Fortnite, güey. Que es como pez con los ojos al tono, güey. No, no, es que necesitas verlo. Ahorita me bajan las chicas. Me quedé risa, güey. También me la mandas, güey. Sí, Vic. A ver, dejamos... Deja que grabe esta madre y nos vamos con el McDougal, güey. No mames. ¿Qué estás jugando, güey? ¿Dónde? ¿Qué juegas? Titanfall. Oh, Titanfall. Oh, ya me salió una de estas... Defensa 9. Pinches camperos. La verga. Le está dando al Titanfall, güey. Seguirle dando al... A... Me estoy entreteniendo, pinche batalla. ¿No quieres entrar con el McDougal en el MGO o qué? No tengo ganas de tocar el MGO, güey. A mí ya me aburre, la neta, güey. No mames. No, yo todavía aguanto partidas, pero ya no aguanto así como antes, güey. Antes sí me aguantaba hasta 3, 4 horas jugando, güey. 5, güey. Yo tuve la culpa, güey. ¿Por qué? Porque hubo dos años que mi vieja me mantuvo y yo no chambeaba. Y no me da orgullo, me da pena, pero pues es la verdad, ¿no? Y este... Y todo el día, güey. O sea, neta, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, güey. Jugando el... El MGO, güey. No mames. Sí, güey. No, yo lo más, lo más, lo más, lo más. Una vez que me metí jugando MGO, güey, que si ya han sido como 7 horas, güey. Ah, después de ahí lo quité y puse otro juego, güey. Porque si no... Y ahorita aguanto alrededor de unas 2 horas, 3 horas jugando y después me aburre y ya lo... Me pongo otro juego. Hace rato entré a unas partidas, pero estaban bien culeras y mejor me salí. Dije, ah, qué chingas hago ahí si... Si ni gente hay. Ahí está, güey. ¿Por qué no me fallaste ni nada? Y es que a mí me quita las ganas de jugar porque entro... El papo. Entro, el papo. Entro, o sea, hasta ahí se voy jugando. Sí. Y ya así como que me aburre eso. Si le ganas, empieza de castroso. Eso sí. Si pierdes, empieza de castroso. Empieza de castroso, de que ganó y que es una chingonería y... Ajá, entonces ya no hay... Sí, es lo malo de ese güey, eh. No tengo 10 o 24, me llevo... Una vez en puto porque le dije que había más juegos. Sí, la neta, hay más juegos. No haces mamada. Y nos partieron la madre. El titan fan. Es camperitos. Yo no es porque primera persona casi no, no... Son muy buenos. Yo pensaba lo mismo hasta que jugué esta madre. No, no me... Ajá. A mí me gustó un chingo, güey. No digo que sea el juego del año, pero... A mí... Me entretiene un buen. A ver, una misión. Ahora, güey, qué chingados es esto. Rango superior, 11. Se acaba el tiempo. Te desmayas tres veces. Todo el mundo sabemos que... A ver, güey. Como sea, ahorita la hago la chingadera esta. Es más de una vez. Nada más, no voy a llegar a la nave, vale verga. Ya se fue, Silvi. Sí. Mañana a trabajar otra vez, güey. Nada más, qué hueva. No me acuerdo. Es un chumazo, güey. Nada más, yo fui a trabajar hoy, güey. Sabiendo... Pensando que no iba a ir a trabajar, güey. No, mami. Sí, me levanté a las seis y dije... Verga, güey. Ah, creo que no voy a ir a trabajar. Nadie me mandó mensajes porque revisé mi teléfono, güey. No tenía mensajes, güey. De que fuéramos a trabajar, güey. No, pues ni pedo, güey. Ya desde las seis estaba despierto, güey. Ah, me salí, me di un toque, me puse a jugar. Y a las nueve me hablan, güey. No hay media, güey. Qué pedo, no vas a venir. Y yo, qué, qué, qué. ¿Qué vamos a ir a trabajar? Sí, güey, medio día. Qué puta madre, güey. Y salí a las cuatro, güey. No, mami. Ese pretexto está chido, güey. Es que... Mañana me paro, no voy a chambear y le digo a mi jefa... Nadie me avisó que había que chambear. Estás pendejo, si tú ya sabes. Ah, pues tenía que... Y valió ver. Ni me supo mi domingo. No me supo mi domingo, güey. A mí no me sabe ningún domingo, amigo. No te preocupes. ¿Y eso? Espérame, alta regreso. Esa, chéve. Ahí está. Ya voy a subirla, güey. Verdad, se hace cuenta que... Como no sabemos cómo es el McDougal, güey. A ver, a ver, a ver. Ya no lo conocemos físicamente, güey. Imagínatelo así, güey. Ya lo mandé a los boludos. Pues porque yo chambeo todos los domingos, güey. Ya no lo viste, güey. Ya no lo viste, güey. He brought you back a lot of hisders. No, no, no. Ya no me hagas. Ya no me hagas. No, no me hagas. No, no me hagas algo. Yo le puse a lot. No, ya no me hegas. No, ya no me hegas. No, no, ya no me hegas. Me preguntaba que mi abuelo pensaba de traer esto de vuelta con él. Él era un hombre libre de cuidado, pero tomó la investigación de esto muy serio. En el final... ¿Por qué yo? ¿Quién se le ocurrió esa mamada, güey? Creo que al Jeremy, güey. Ese cabrón lo debiéramos hacer presidente. Sí, güey, fíjate que luego hacen unas cosas bien sencillas, güey. No me hicieron un putero de likes, güey. Sí, güey, tiene pegue para los memes, güey. Luego me esfuerzo un chingo y no mames. Cien... noventa, güey. No me hubiera gustado. Por eso te ha pasado que te dices, este va a estar chido y... Veinte likes. Sí, güey, sí, güey, a estas. 20 likes y 5 son del Martín mío, del Jeremy, uno de la página. Sí, güey. ¿Qué podría haber traído a Belconic a la Recesa de los Amigos? Nadie a este mapa, la verdad no voy a jugar en este mapa. ¿Estás jugando al online? Sí, no, pero ese mapa me caga el palo. Nunca veo a nadie, siempre me matan de todos los lados. Es mi Black Side, güey. Lo odio, más no puedo ver. No mames. ¿Qué güey? Que te da ruido algo. Es que, solo lo pondré y no comentaré nada. ¿En dónde? Los pinches argentinos. Yo les dije, güey, que yo no superaba esas cosas tan rápido. Ay, como penas, güey. Le enteré que a mi compañera de trabajo, en la universidad le decían que tenía cara de espantada, güey. Y ahora cada rato le digo, no te espantes. Ay, ya déjame. Quita esa carita de espanto, güey. No, no. Esa es carrilla. A que no te sientas mal, amiguito, y creas que solo es a ti. Así soy de pinche idiota. Sí, güey. Está bien, está bien. Vayamos al siguiente. Muchos diseños de monstruos, güey. Luego están chidos, güey. Iris Elastic. Es el conocido. Cuatro de Ateli. Qué onda, buenas noches. Qué onda, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Estás en el Titanfall? Ya me voy entrando. Creo que está con Octavo, pero... Creo que no tengo muchos ahorita. Estás en partida, Tony. Sí, estoy en partida. Si quieres, crea grupo y me meto a la partida. No me va a dejar de hacer nada este güey otra vez. No me va a dejar de hacer nada. Es un puto agresivo. ¿Cuándo Monster Hunter? ¿Cuándo era aquí entonces voy a encontrar a Rayan? Este puto monstruo no me va a dejar pedir ayuda. Verde. Es un tanto castoroso a Rayan. Ahora sí, güey. Ándale, por puta. ¿Sí está chido, güey, ese? ¿O al Monster Hunter? Ajá. Y a mí me gustó, nada más que no quise comprar la extensión, porque... Ya no tenía espacio en el Play cuando... ...alguien esa chingadera. De hecho, a cara me acabo de comprar el disco de la hace poco. Y luego, como está en el... ... tratando de entrar los Dutty Mullen en Warfare, ... esa madre ocupa un chingadero espacio. Es una roba. Es una roba. Es una roba. Es una roba para que vea así, ocupa espacio. O sea, cuando se los... ¿El Monster Hunter? Sí, güey. El NER ya tiene como 160 GB. Tiene como 60 GB. ... en el disco duro y como 120 GB en el Play. ¿Cómo? ¿Almero? No, güey. Es un... ... para que vea así, que tiene un chingudo, güey. Alguien no. Si se actualiza los pendejos, güey. No le ponen la gran cosa. La neta. Está chido el juego, pero... O sea, a mí me gustó un chingo ese el Monster Hunter. Como ha jugado todo, güey. Todos los monstruos. Oye, güey, está... Está entretenido, güey. Está agregando monstruos de otras... De otras sagas, por eso le están poniendo. Le pusieron con Peña a ese monstruo. No les molesta que invita alguien al Grupo de Voz. Te los estoy invitando al lobby. No, está bien, está bien, está bien. El Quau ganaba con otra persona. ¿Qué nivel de escuabada? Nuevo. Pues no va a dejar la gran cosa, güey. Gran cosa. No, malete, güey. Escuba. Escuba. Escubote. El Chesido. El Chesido. El Grecho. El Cheside. El Cheside y el Geishoff. Había escuchado a esos Airdis. No los había escuchado a él. El Chesido que pueda ser más buena. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Grecho? El Chesido. Si yo no escucho a Seide, el griego que... espero que pueda ser más buena. Vámonos, Vámonos, Vámonos. Vámonos, Vámonos. Déjame ver algo. Si soy sincero, solo he jugado con el 12. Ya, ya entró un nuevo. Que me ayude, porque este güey no me deja hacer nada. Su madre, güey. Estorbo sano. No seas mamón, güey. ¿Qué onda? Acabo de adoptar un perrito. No, ¿me decís eso? ¿Eh? ¿Me encontraste en la calle o qué? No, empezó a buscar en grupos así de adopción. Oye, ya, ya, ya. Nos lo dieron vacunar. Es parecitado y no sé qué tal. Está bautizado esta güey. Pero un perro es chamba, güey, ¿eh? Ah, sí. Yo he tenido. ¿Sí? Ah, qué bueno. No, yo tengo dos güey, puta madre. Yo siempre he tenido animales, güey. Tuve tortugas. Luego tuve conejos. Luego tuve, este... Hasta el cuyo, güey. Anteriormente tuve dos perros. Diferentes épocas. Pero sí, yo he tenido dos perros. Y, este... Un tiempo tuve un pato. No mames. No, yo puro perro y gato, güey. ¿Gatos nunca he tenido? Estaban haciendo dos... No, eran tres perros y un gato. Todo de mascota, güey. Ya me volví, Tony. Tengo que ver aquí el güey. Nada, creo que no se vuelve. Lo ponlo poquito. Va. A todos modos. Bueno, nivel muy alto. No afectaba. Pero pasados de mierga. ¿Se les busiste? ¿Titanfall? ¿Tú vas? No, yo casi no juego, este... Primera persona. Shootings. Soy malísimo. Malísimo en esos juegos. También era malísimo. Pero me gustó más que todos los palos. También ese... Este es el único que juego en primera persona. Este y Apex. Está bien pinche entretenido porque no hay camperos. Bueno, sí hay, pero no duran mucho de uso. Realmente. No juego muy... Variable. Ya, ya, ya. ¿El Gretzhov? ¿Quién sabe si este güey sea bueno en eso? Mal, güey. En el Titanfall. ¿No lo ha jugado, güey? No, no, no lo ha jugado. ¿Entonces no es gratis o sí? Oye, gratis. Estuvo gratis. O sea, no sé cuánto. Estuvo en noviembre. Es un diciembre. No acuerdo. ¿Qué pasa? Si de uno baja las licencias aunque no le guste el juego porque algún día alguien se lo puede retirar. ¿Ah, sí? Ah, yo he dejado pasar un chingo, güey. Ah, yo tengo todas las licencias que he tenido Plus. Todas. No lo he dejado. Acepto los que tengo comprados porque me los tengo digitales. Carmen... Te cayó la cadenita. No, no nadie ha entrado, wey. Ahí está, Tony ya entró. Si, wey. Si tienes más raza, Tony, ahorita en mi campo. Sí, tengo como a tres que juegan, pero ahorita en mi campo. No, mi clan ahorita no está, ya estuvieron todos los pinche tablos. Yo en este no tengo clan. Este siempre juego solo. Tengo clan en Apex, en Metal Gear, incluso en el Battlefield. Y yo conozco de ahí abajo, conozco a tres personas, me lo veo en mi campo. No, yo sí tengo clan aquí. De hecho, tenía clan en Destiny y en Star of Duty, pero ya no juego ninguno de los dos. Me quedé con el clan de aquí. No, 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 no. No, 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 no. Apenas quise pensar en unirme, porque no hay varios grupos del Titanfall y he visto que juegan. Sí, hay mucha gente que juega, pero la mayoría son, bueno, la mayoría son más, pero es nuestro apoyo. No es unirme. ¡Vamos a la cajada! ¡Vamos a la cajada! Es que ahora que lo regalaron Entró mucha rosa Sí, pero con lo menos de fuera Pero lo malo es que también Entró mucho campero, güey Yo no vi tanto desde hace un buen rato Un chetón y me salvó hasta otra vez Me espanto a ese güey Quedó con la pinche granada de la nada, güey Verga, 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 verga Nos llevamos cuatro Chingazo, man Hey, güey Güey, güey No, mames, güey ¿Quién te bajó, Tony? No alcancé a ver ¿Ya traes titán o todavía no? No, pero ya lo voy a cargar ¿Cuál traes? El running El running Más mala puntería Con lo regular ocupo esos dos Yo el que traigo es el town Se está bien roto el que está Te estoy sincero Es el único con el que he jugado Desde que inicié a jugar Es el único con el que he jugado Sí Algunas veces he utilizado al Al que metieron este Al Al Monarch Ajá Pero no me gusta tanto Está chido, güey Su automejora Una pinche máquina de mortalidad Las pilas han expulsado Porque se roba la pila, ¿no? Sí Y recupera vida No sé qué tanto Ese lo uso más cuando juego, este Ay El de fortaleza, por favor Está entrando a la autorita Ajá Eso malo Ay, güey Me tiramos una granada Vamos Vamos, vamos, vamos Están campeando ya, güey Quiero Onde está Él Fue Ah, no sé Aquí Ampers No hay nadie No hay nadie Camperito No hay nadie No hay nadie ¿Dónde está el cabrón? A ver si no explota el titán cuando me suba Así aguanto Ah cabrón ¿Qué pedo? ¿Eso hijo de su puta madre no le puede patinar? Sí, güey Ah, eso está chido, güey Y ya... ¡Evolucionó! ¡Ja, ja, ja! Un chido monstruo Me supongo que van a hacer una película de este juego, ¿no? Sí, salió Ajá No mames, va a ser un churro, vas a ver güey, no mames Va a estar cabrón que hagan una buena película, güey Las películas de videojuegos siempre la quedan, ¿no? Sí, güey Y viceversa, los juegos de películas también Es que en ciencia, o sea, el juego pues está, está chido, está entretenida la historia, pero en la vida real, güey, o sea... Verga, 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 verga Van a tener que hacer dos, tres escenas bien pendejas, vas a ver Ayúl Monter Hunter Fissure juega por aquí Adiós Oh, la se mamo este güey, me casas al carden Ah, no mames que saco la otra mapa. Ah, me alcancé a llegar. Muy bien, un 10 por el esfuerzo. No, no. No, no, no. ¿Tiene esta al campero de ahi? Si Que pedo con esto ¿Tan bien pelados? Se alcanzo a pelar el piloto no mames Se me aboga ¿Tienes que pedo Grechow? ¿Tienes que pedo Grechow? ¿Tienes que pedo Grechow? ¿Tiene una madriza? ¿Vamos o qué? ¿Quieres irme a ella? Vamos un rato a ver que ya acabe esta presión Deja que entre otra vez a la... Y grabo y vamos ¿Tienes una madriza? ¿Tienes una madriza? Una madriza Carmen, se te cayó la cadenita ¡Pero qué! Gracias a ti no habríamos estado en Tnaudo ¡Feliz, señor! Y en Fluenrude todavía tenemos un fin de... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Una última cosa... Si no hacemos algo... ¡Provisions! ¡SWim! ¡Eso es todo! ¡Dismichado! No, 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 no.